Gente linda, ¿cómo están todos ustedes? Estoy acá en la ciudad de Cusco, todavía no me voy a ir porque acá se come riquísimo. El día me sorprendió, estuve en esta avenida, en ese momento un tráfico bravazo y se acerca Robert, el dueño de esta hermosa picanería, pícaronería. Y se me acercó y me dijo vente más tarde para que pruebas un rico, api boliviano. Y tú sabes que yo vivo en Bolivia, así que no me van a engañar. ¿Y sabe cuánto cuesta? Un dolarito. Por un dólar me voy a tomar mi api. Así que vamos, y no solamente vende apis, sino también vende su picarone. Lo que estoy viendo ahí, no sé qué cosa es, pero vamos a preguntarle. Así que vamos a consumir para ver qué tal es su api, porque me han dicho que es el mejor de Cusco. Robertito, ¿eso que tienes en tu mano qué es, papalino? Yogis. Yogis. Yo prefiero que hay salchicha y queso, papi. Ah, él lo tiene de salchicha y queso. Exacto. Está bueno, ¿eh? Tú sí eres bien creativo. Este es el del oso Yogi, señora. Robert, también tiene su bocho, ¿verdad? También tiene su bolvade, ¿no? Exacto, papi. Le he comido, muy rico, ¿eh? Jefa, muy rico tus picarones, ¿eh? Uno a uno le he comido porque mi esposa y mi hija están en otro lugar. Vamos a probar su api boliviano. Uy, tóngase. Ustedes saben que yo viví en Bolivia, así que vamos a probar. Esto quema. Dios mío. Estos coqueños me van a engordar. ¿Sabes cuánto he subido? 400 gramos. No es nada, pero en guarito ya hay demasiada comida. ¿Cuánto es algo? Dios mío. Estos son... Robertito. Sí, pero tu papá. ¿Cuántos años tienes bolvade en tu día? Escarabajo. Año... 82. ¿Eso bolvade en el 82? Sí, 82. Hermoso bolvade, ¿verdad? ¿Es verdad que tu hija se llama Sion? Sion. ¿Sabes cómo se llama mi hija? Shalom. Y la otra se llama Shaddai. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno, Marte! ¡Te gustó Dios! Yo pensé que yo no me era loco en poner nombres bíblicos al hijo, y ellos nos pusieron Sion. ¿Sabes qué significa Sion? Sion significa el área donde Dios descansa, como que Dios... Es la tierra de Dios, Sion. ¡Ah, qué lindo! Vamos a probar ahora sí nuestro rico api. Le metió la primera lengua. He vivido en Bolivia. He estado en... Casi me he recorrido el 70% de Bolivia. Y sinceramente, podría decir, sin equivocarme, sin mentir, sobrepasó el gusto boliviano. Más rico que Bolivia. Hermana mía, he viajado por Bolivia, 70% me lo conozco, y tu api se pasó de la raya. Es verdad. Es mejor. Se nos hemos mejorado. Sí, ¿no? El peruano es recontra creativo. ¿Qué le has metido a Raid? Creo que tiene algo mejor que lo que he probado. ¿Qué secreto le has metido acá? A diferencia... Canela, clavo de los... Y el maíz morado es peruano. ¿Verdad? Dios mío, esta mujer hizo la... Con razón que la gente aquí busca su api. ¿Cómo se llama esta calle? Calle Tecte. ¿Tecte? ¿Este pasaje cómo se llama? Tecte. Es el calle Tecte con cera. También es... Un cerdo que también ha venido en su cuerpo. ¿Tiene dos locales? Dos locales están prosperando. Ay. Bonito, ¿no? Ustedes saben que yo soy patero de mi tierra. Pero tampoco nos puedo decir la mentira. Así que... Esto me da miedo. No, acá no hay una rana adentro, ¿no? Sí, claro. Ay. Se siente el olor al quesito. ¿A queso, no? Sí. Dios mío. Estos cusqueños me dan miedo. Se pasaron de bueno, ¿eh? Pensé que dame una semana en Cusco y ya tengo más de un mes. Muy bueno. Si usted viene a Cusco de turismo, venga, aquí pruebe su rico api boliviano. Yo más diría api perfeccionado a la peruana. Son ricos picarones. Mami, ¿verdad que está a un dólar? ¿Tres cincuenta? Tres cincuenta. Yo creo que... Miriam, chalón. Chalay, le pido disculpas que no pueda... ¡Cusco! 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 Ahí está la vaga de Cusco. ¿Verdad? La raya. ¿Verdad? Ahora, Cusco. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, conociendo un poco las propiedades de la chicha morada, que es un antioxidante poderoso, podría decir, y tengo equivocarme, este es chicha morada, ¿no? ¿Va a ir morado? ¿Va a ir morado, no? ¿Va a ir morado? ¿Va a ir morado? ¿Va a ir morado? Podría... Me puedo equivocar, pero temo equivocarme, que esto ayudaría contra el cáncer. ¿En serio? Porque la chicha morada tiene demasiado antioxidante. ¡Qué rico! Voy a ver si intento saludar a Sion. ¡Sion! ¡Un saludo! ¡Hola, Sioncita! ¡Sioncita! ¡Sioncita! No, se va a ser avergonzado. Dirás, y se ve este feo. Recién me ve también. ¡Mmmmm! 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 Con esa fuente de picarones que me ha dado Y con esto Creo que mañana no voy a desayunar Señoras y señores Hermana, ¿cuál es su nombre? Rufina, ¿no? Mi hermano Alberto Alberto, Roberto Roberto, Roberto Roberto, Roberto Y esta la tío No, porque no habla porque está ti Mira, está ti, mira, me conoce Te amo Cusco Muchas gracias, Cusco ¡Suscríbete!